Hola, soy Jorge de ClercHotel y vengo a mostrarte la nueva función de ClercHotel para iPad. En este caso, como te puedes dar cuenta, hemos diseñado una pantalla especialmente destinada al administrador o al dueño del hotel. Es una pantalla que permite, en una mirada rápida, ver cuál es el estado actual de tu hotel en tiempo real. Si te fijas, puedes observar el porcentaje de ocupación, el estado de las reservas y el estado de las ventas para hoy, las que se hicieron ayer y las que están planificadas para mañana en relación a las reservas. Bueno, una función más, imprimir el estado de la lista de pasajeros, donde encuentras una visión rápida de lo que sucede en este momento en el hotel, herramienta muy importante para entregarles a la gobernanta de Tuzno. Bueno, esto es lo que quería mostrarte hoy, ClercHotel para Tablet. Soy Jorge de ClercHotel, recuerda que puedes contactarnos a través de hola.clercotel.com o en nuestro sitio web www.clercotel.com. ¡Nos vemos!